Sí, se debe. Ya. Bien. Este día se ha presentado muy importante con todos los contenidos que hemos dado, así que en este momento le toca al marketing de afiliados. Vamos a presentar a un amigo que está haciendo un modelo distinto al que ya conocimos como marketing de afiliados. Dijo con ustedes a Elio Laguna con su presentación El Anti-Afiliado. Hola Elio, ¿cómo estás? Elio, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola, hola Andrés. Pues muchas gracias por la presentación. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Perfecto. Hola, hola. Así que, en este momento, adelante con tu presentación de El Anti-Afiliado. Como bien lo mencionaste, lo que vamos a ver es El Anti-Afiliado y el eslogan de este programa es ¿Por qué los afiliados del montón fracasan mientras los anti-afiliados obtienen el éxito y las comisiones? Lo que te quiero decir al inicio es que estos resultados que vas a ver no son típicos, son solo ilustrativos. No garantizamos que tomes acción. Lo que sí te garantizamos es que si tomas 0% de acción, obtendrás 0% de resultados. Y si tomas acción, vas a obtener resultados en igual medida. Primero, para quien no es este anti-webinar, lo he llamado anti-webinar y no webinario. Este anti-webinar no es para personas que no quieran ser afiliados. Si tú no quieres ser afiliado, no tiene caso que veas este anti-webinar. Tampoco es para personas que no quieran trabajar en internet, aunque se dice muchas veces que es sencillo. Esto no lo es. Todo requiere esfuerzo. Hay que trabajar para obtener resultados. Este anti-webinar no es para personas que no quieran crear contenido para vender en internet, para promover y vender algo. Tienes que crear contenido. Si no, nadie lo va a ver y si no, nadie va a comprar lo que estés promoviendo. Este anti-webinar no es para personas que no estén dispuestas a invertir en marketing. Es muy difícil obtener resultados si no inviertes en publicidad, si no inviertes en tráfico. Tampoco es para personas que estén más interesadas en esperar a conocer la próxima gran tendencia, el próximo objeto brillante en lugar de ponerse a trabajar ahora mismo. Ahora vamos a ver para quién sí es este anti-webinar. Si alguna de las cosas de la lámina anterior te hizo efecto, pues puedes dejar de ver este anti-webinar, pero si no, sigues aquí y que bueno, porque este webinar es para ti si estás dispuesto, si tienes ganas de ser afiliado, si estás dispuesto a trabajar, si estás dispuesto a hablar con otras personas, si estás dispuesto a invertir en publicidad y si estás dispuesto a trabajar para que las cosas sucedan, si estás dispuesto a aprender y a implementar inmediatamente lo aprendido. ¿Por qué este anti-webinar es diferente? ¿Por qué lo llamo anti-webinar? Te voy a hacer al final una pequeña oferta, una pequeña oportunidad para que te registres y es posible que trabajemos juntos en algo. No hay nada a la venta, solo una pequeña encuesta por si te interesa conocer más de este mundo del anti-afiliado. Pero, ¿por qué sí es diferente este anti-webinar? Es porque la mayoría de los webinars de venta son por lo regular basados, tienen apenas un poquito de historia y para mantener a las personas interesadas, pero la mayoría es un discurso de ventas. Este webinar, el webinar tiene 0% de historia, 0% de rollos. Quizás hayas entrado en algunos hangouts y ves que las personas se ponen a hablar de su estilo de vida en internet, de que están desde cualquier parte del mundo y realmente no están dando contenido. Este anti-webinar es 0% rollos y 100% de contenido, de información, cómo hacer la cosa. Voy a enseñar ciertas cosas para que las puedas hacer por ti mismo. Bueno, obviamente estamos por internet, no puedo hacer las cosas por ti, pero al final, como te mencionaba, te voy a ofrecer ayuda por si quieres ir más allá en esto de marketing, de afiliados. Bueno, este es el plan para el día de hoy. Primero vamos a determinar dónde queremos estar y por qué te encuentras realmente en este negocio. Y después vamos a averiguar qué es lo que necesitas para llegar ahí. Vamos a examinar tres modelos de negocio que te pueden poner ahí, en el lugar donde quieres estar. Y después te voy a mostrar el modelo de negocio que me ha hecho obtener más dinero que ninguna otra cosa, y que es este modelo de negocio del marketing de afiliados. Así que, primero, ¿qué es lo que quieres? Es, piensa o escribe, si tienes papel a la mano, la primera cosa que te trajo al marketing por internet. ¿Por qué estás aquí viendo este webinario? ¿Por qué has comprado infoproductos? ¿Por qué pasas horas frente a la computadora sin que tu familia lo entienda? ¿Por qué estás haciendo esto? He realizado encuestas y esas respuestas para comprar un montón de cosas bonitas, para ser un famoso gurú, para tener más tiempo, para hacer lo que quieras y no tener un trabajo normal como todo el mundo. Esas son algunas de las respuestas. Puede ser que tú quieras algo bonito, algún carro de tus sueños, este tipo de dispositivos, que quieres tener un iPad, que quieres ganar dinero para comprarte lo que quieras. ¿Es porque quieres ser un gran gurú? ¿O es realmente por lo importante, por la familia, tener libertad de tiempo para estar con ellos o más ingresos para poder vacacionar más con ellos, para darles más, etcétera? Aquí está, vacaciones, libertad de tiempo. ¿Qué es lo que realmente quieres? La mayoría de las personas comienza buscando libertad financiera. Es probable que algunos la alcancen. Después comienzan a pensar, sería genial tener algunas cosas bonitas. Comienzan a construir un negocio que les dé mucho dinero para comprar esas cosas bonitas y después te das cuenta que esas cosas bonitas no te hacen feliz. Y que ahora estás trabajando, ahora en Internet, en lugar de en un trabajo regular, pero estás trabajando de tiempo completo para ganar dinero, para comprar esas cosas bonitas, esos dispositivos, ese iPad, ese iPhone, esa laptop, todo ese tipo de cosas. La única forma de tener este ciclo es identificar claramente nuestro objetivo real final. Tener cosas bonitas es genial, pero al final de cuentas es inservible. Sabemos que administrar un negocio es una gran lata, igual que tener un trabajo. Así que el verdadero objetivo, y vas a coincidir contigo, es una vida de abundancia libre de estrés. Libre de estrés significa que seas libre para hacer lo que quieras, cuando quieras la mayor parte del tiempo. Significa que tienes la certeza de que vas a tener un objetivo consistentemente. Abundancia significa diseñar un estilo de vida que es perfecto para tu felicidad y la de tu familia y hacer de ese estilo de vida una realidad. Abundancia significa conocer la diferencia entre qué es lo que realmente importa, cuáles son las cosas importantes y cuáles son una distracción más, como estos objetos brillantes. En resumen, vivir una buena vida, tener cosas lindas y no tener que hacer cosas que no quieres. Ahora la pregunta es, ¿podemos llegar ahí? ¿Podemos llegar a esa vida abundante, libre de estrés? Claro que sí, hay un mapa para esa vida. Un buen comienzo es primero cumplir el primer objetivo e irlo aumentando poco a poco. El primer objetivo es la libertad de tiempo, poder reemplazar tu ingreso proveniente del trabajo que no quieras hacer en caso de que así sea, en caso de que estés en un trabajo que no te divierte hacerlo, que quisieras mejor no hacerlo. Ese sería el primer objetivo, que reemplaces tu trabajo y lo que realmente se requiere hacer. De acuerdo a algunos estudios de redes de mercadeo, 90% de las personas en Estados Unidos de América serían libres financieramente con un ingreso de 2 mil dólares. Es decir, si alguien recibiera 2 mil dólares que no fuera de su empleo, el 90% del norteamericano ya no tendría que trabajar. Si ese porcentaje es en Estados Unidos, quizás sea, supongo, que debe ser más alto en los países de habla hispana. A lo mejor no vives en Estados Unidos, pero digamos que 2 mil dólares al mes es una buena cantidad donde pudieras dejar tu empleo. ¿Cómo construir un negocio que te provea de lo que quieras? Hay muchas formas de hacerlo. Nos vamos a enfocar en el negocio llamado Marketing por Internet, que describimos usualmente como usar internet para obtener ingresos, proveyendo información que provea resultados. Y existen varios modelos que podemos usar para alcanzar este objetivo. Cada uno de estos modelos, estos tres modelos, tienen sus pros y sus contras. Y es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar con el modelo de consultoría. Las ventajas de hacer una consultoría o brindar algún servicio, una de ellas es altas ganancias por transacción. En un coaching puedes cobrar 497 dólares, 997 dólares, 2 mil dólares, depende qué tanto estás haciendo por las personas. Necesitas menos clientes para alcanzar los objetivos. Si cobras un coaching en digamos 500 dólares, con 4 clientes al mes, podrías alcanzar los 2 mil dólares. El proceso de venta es muy simple. No necesitas crear un producto. El producto eres tú. Es un servicio. El servicio es el que da los resultados que provees a las personas. Las desventajas de este modelo es que tienes que tener un conocimiento o habilidad por la que valga la pena cobrar dinero. Y tienes que tener la habilidad para vender uno a uno. Una desventaja más es que es el estrés que generan los clientes. Son personas, tienes que lidiar con ellos, tienes que darles resultados, tienes que convencerlos que ya les diste ese resultado que ellos te pidieron. Los clientes pueden ser muy demandantes y exigentes y tienes que hablar con ellos. El cliente pasa a ser tu jefe. Él cree que tiene, pues casi que te compró por pagar tu coaching que ahora trabajas para él. Te pide plazos en el cual cumplir lo que necesitas. Y vamos a ver, asumiendo que cobras 200 dólares por cliente, necesitarías 10 clientes para ganar los 2000 dólares al mes. Asumiendo que tu oferta convierte a razón de una venta por cada 100 visitantes, o sea, 1%, necesitas 1000 visitantes al mes. Y la realidad es que cuesta dinero enviar 1000 visitantes a un sitio web. Esto se llama publicidad y puede ser que estés pagando un dólar por visitante y por lo tanto 1000 dólares en publicidad. Imagínate, tienes que invertir 1000 dólares para ganar 2000. Así que eso es lo que tienes que hacer si ese modelo de negocio es atractivo para ti. Vamos a ver el siguiente de los modelos de negocio. El marketing de nichos. Las ventajas de este modelo de negocio es que hay que crear un producto, aunque técnicamente hablando alguien lo pudiera hacer por ti. Puedes comprar productos con derechos de reventa, puedes contratar a alguien para que haga el producto por ti. Puedes sistematizar y automatizar muchas cosas. Tienes el control del proceso de ventas. Puedes crear una lista de clientes y suscriptores a los cuales les puedes vender algunas otras cosas. No solo el producto que te compraron, sino una vez que ya están en tus listas, en tu lista de suscripción, les puedes vender otros productos. Tienes el control del embudo de marketing. Las desventajas del marketing de nichos o del marketing de tu propio producto es que crear un producto puede ser muy laborioso. Usualmente es caro adquirir un cliente, así que tienes que tener un embudo de ventas con ofertas posteriores para tener ganancias. Tienes que proporcionar un buen servicio al cliente. Tienes que ser muy bueno haciendo public redacción que convierta. Esto es las cartas de venta. Tienes que ser bueno haciendo ofertas. Tienes que ser muy bueno llevando tráfico de forma consistente. Para vivir esta vida de $2,000 dólares al mes, vamos a suponer que tu producto se vende en $97 dólares. Entonces necesitas 20 clientes tuyos o 40 clientes, 40 ventas por parte de tus afiliados. Suponiendo que tienes afiliados y que les das una comisión del 50%. Vamos a suponer que tu oferta está convirtiendo al 1%. Uno de cada 100 visitantes compra. Entonces necesitarías 2,000 visitantes al mes o 67 visitantes diarios. Si dividimos 2,000 visitantes al mes entre 30 días nos da 67 visitantes por día. Y aquí la misma realidad cuesta dinero enviar 2,000 visitantes, se llama publicidad y pudieras estar pagando un dólar por visitante o 2,000 dólares al mes. Necesitas mejorar conversiones en tu embudo principal y tener ofertas posteriores. Puede ser que tu oferta de entrada apenas te dé para pagar los gastos de publicidad. Y la importancia de tener ofertas de negocio es genial para personas que son buenas para escribir cartas de venta. Recuerda, si vas a vender un infoproducto, tienes que crear, tú eres el responsable de crear el video de ventas o la carta de ventas. Así que tienes que ser bueno para crear carta de ventas. No es cualquier cosa, no cualquiera lo hace. Tienes que tener habilidades para crear productos, obviamente, ya sea grabar videos o si es producto de audio, grabar audio, etc. Tienes que tener habilidades. No solo es crear el producto, sino todo el empaquetado alrededor del producto. Si es crear un sitio de membresía, si es crear las imágenes del producto, los gráficos, los covers, etc. Tienes que ser bueno o esto es para personas que les gusta crear ofertas, brindar servicio al cliente, llevar tráfico. Esto es genial para quien le gusta estar midiendo conversiones y para personas que les gusta invertir en publicidad. Ahora vamos a ver el tercero de los modelos, el modelo de marketing de afiliados. Las ventajas del marketing de afiliados es que es muy fácil de comenzar, ya que no requieres crear un producto. Así que si no tienes un producto en este momento, ya puedes comenzar a ser afiliado. No tienes que pasar uno o dos años creando un producto, sino que ya puedes comenzar mañana, terminando este anti-webinar. Puedes comenzar, no requieres hacer servicio al cliente, que es algo muy desgastante. Puedes pasar del anonimato. Tú puedes crear un perfil falso y promocionar. Realmente las personas podrían no enterarse de quién eres. Tú solo estarías liado. Las desventajas es que no tienes control del proceso de ventas. Puede ser que la carta de ventas del vendedor sea muy mala. Puedes perder dinero en publicidad si envías tráfico a una oferta que no convierta a una oferta mala. No creas una lista de clientes ni la oportunidad de hacerles ventas posteriores. La lista de clientes la conserva el vendedor, la lista de prospectos, también el vendedor, si es que tiene páginas de registro. Resumen, no creas una lista de suscriptores y dependes totalmente de las conversiones del embudo. Otra más es que es difícil llevar tráfico, requieres tiempo, inversión y conocimientos. Para vivir esta vida abundante, libre de estrés, de nuestra meta de $2,000, vamos a suponer que ganas $50 por comisión. Entonces necesitarías realizar 40 ventas, necesitas 40 clientes. Vamos a suponer que la página de afiliados convierte al 1%, entonces necesitarías 4,000 visitantes al mes o 133 visitantes al día. Y la realidad es que ya sabes que esos visitantes hay que invertir en ellos para llevar 4,000 visitantes. Quizás, si te cuesta un dólar por visitantes, tendrías que invertir 4,000 dólares, imagínate 4,000 dólares para ganar 2,000. ¿Para quién es este método? Este modelo es genial para personas que quieren comenzar inmediatamente, les guste trabajar, conozcan o estén dispuestos a llevar tráfico a su sitio web y que estén dispuestos a invertir en publicidad. Y aquí vamos a hablar un poquito del antiafiliado, porque los afiliados del montón fracasan, mientras los antiafiliados obtienen el éxito y las comisiones. Y lo que hace este sistema del antiafiliado es destruir completamente las desventajas del marketing de afiliados. Hemos dicho que una de las desventajas era que no tienes control del proceso de ventas, que puedes perder dinero en publicidad si las conversiones son muy malas, que no creas una lista de clientes ni la oportunidad de hacerle ventas posteriores, que no creas una lista de suscriptores, que dependes de las conversiones del embudo y que es difícil llevar tráfico. Llevar tráfico requiere tiempo, inversión y conocimientos. Lo que hace el antiafiliado es transformar estas desventajas en ventajas o completamente eliminarlas. El antiafiliado tiene control del proceso de ventas, no pierde dinero en publicidad, sino que invierte en publicidad ya que crea una lista de clientes a los que le puede hacer ventas posteriores. También crea una lista de suscriptores. El afiliado tradicional o común no crea una lista de clientes, no crea una lista de suscriptores. El antiafiliado crea tanto una lista de clientes como una lista de suscriptores y si lo anterior se te hizo importante, esto todavía es más. El antiafiliado crea su propio embudo y sus propias conversiones, hace fácil el llevar tráfico y para él no requiere mucho tiempo. Técnicamente hablando, obteniendo las ventajas del marketing de nichos. Vamos a ver cómo el antiafiliado puede obtener estas ventajas, de que alguien puede crear el producto por él, de que puede sistematizar y automatizar muchas cosas, de que tiene el control del proceso de ventas, de que posee una lista de clientes y suscriptores. Se menciona que el antiafiliado va a crear esa lista de clientes y suscriptores, va a crear sus embudos de marketing y esto es lo que se requiere para hacer un antiafiliado. Sin importar cuánto quieres hacer en volumen de dinero, hay ciertas cosas que tienes que hacer para aplicar este modelo. Si te fijas, ya estamos hablando como de un cuarto modelo, que es los tres que ya vimos y el modelo del antiafiliado. Y las cinco cosas que se requieren es, primero, ofrecer un bono que sea muy valioso para el cliente. Y para obtener una lista de clientes, tenemos que hacer este bono valiosísimo. Y en el contexto del antiafiliado, a este tipo de bonos los llamamos antibonos. En este tipo de negocios, tus clientes están comprando resultados. No les importa comprar cosas, ya que volumen no es igual a valor. Quiero que reflexiones en esto. Cuando alguien compra un infoproducto, cuando tú mismo compras un infoproducto, no lo estás comprando por tener esos kilobytes ahí almacenados en tu computadora, lo que realmente quieres son resultados. Si compras un producto sobre cómo ser afiliado, lo que quieres no es el e-book. Y poder presumir que compraste el producto, aunque hay personas que realmente, si lo hacen, compran nada más para presumir en Facebook que compraron, que lograron comprar ese programa de 300 dólares, que tienen la capacidad económica de hacerlo. Pero la mayoría, la gran mayoría de las personas, compras el producto de 300 dólares porque quieren los resultados que el producto de 300 dólares promete. Porque quieren lo que hemos estado viendo aquí, que es el estilo de vida abundante. Y tampoco compra por la gran cantidad de material. Tú no compras un producto porque tiene 184 videos. Eso es irrelevante cuántos videos tenga. Lo que tú quieres es el resultado. Es más, si se puede con menos videos, mucho mejor. Tú lo que quieres es obtener resultados y obtenerlo ya. ¿Qué más requieres en este modelo del antiafiliado? Hacer un webinar de alto valor como este, donde te den información accionables y donde obtengas resultados por adelantado. Y fíjate que a este webinar, precisamente por ser de alto valor y con información accionable, fue que lo he utilizado como anti-webinar, para diferenciarlo de los webinars normales. Y lo que hace este anti-webinar es enfocarse en darte resultados por adelantado. Aún sin que tú me des dinero, aún sin que tú le des dinero al antiafiliado, él te está dando resultados por adelantado. Lo tercero que se requiere es crear contenido de alto valor y entregarlo, ya sea en un sitio exclusivo de membresía, crear un entrenamiento, crear artículos de alto valor. La cuarta cosa que se requiere es hablar con tu prospecto y llevar tráfico. Esto es la quinta cosa. Vamos a ver a detalle estas cinco cosas. El paso número uno es el antibono. Que te habíamos dicho que era un bono de alto valor en el contexto del antiafiliado. Se llama antibono. Y el antibono parte de estas premicias. Cantidad no es igual a valor. Por un producto de 300 dólares. No paga 300 dólares porque son 100 videos. O entre más videos, más debes de cobrar por el producto. No es así. Nadie quiere una pila de videos o de manuales. Las personas quieren resultados. Por ejemplo, los productos del mercado Anglo son productos de 2.000 dólares. Y lo que hacen para justificar esos 2.000 dólares es entregar una gran cantidad de material. Material que es casi casi imposible de consumir. Y esto solo causa abrumación el que tengas tanto material y no sepas ni siquiera cómo consumirlo. Pero además causa aburrimiento. Estudiar es aburrido. En mi caso particular, cuando compro un producto, entro a él y veo que el primer video dura una hora. Simplemente se me nubla la vista. Ya no puedo ver videos de más de una hora. Tiene que ser un producto que realmente tenga el suficiente interés para consumirlo. Y eso es porque estudiar es aburrido. Nadie quiere estudiar un mes para obtener resultados. Yo quisiera obtener resultados inmediatamente. Imagínate, ya sabes que esto del marketing por internet o de los negocios online es una profesión solitaria. Y imagínate, tener que ver 100 videos para obtener resultados, 100 videos que tienes que ver prácticamente en la madrugada, después de ya de haber convivido con tu familia. En lugar de dormir, tienes que ponerte a estudiar. Esto es aburrido. Así es como piensan los vendedores. Lo que te decía, esta persona me pagó mucho dinero, me pagó 2 mil dólares. Cosas, este lugar es igual a dinero. Entonces tengo que darle un montón de cosas para justificar estos 2 mil dólares. Y piensan, voy a crear el entrenamiento más grande y completo que jamás se haya creado. Piensan que completo es igual a valioso. Y lo que sucede es que el cliente recibe la información y piensa o se da cuenta que no tiene tiempo para estudiarlo, ya que estudiarlo además es aburrido, que lo que quieren es ganar dinero y no estudiar. Tú compras algo por resultados, no algo para tener que hacer, para entretenerte viendo 500 horas de video. Así que el vendedor lo que está haciendo es abrumar de información y esa es una de las causas por las cuales el emprendedor no toma acción. Si es tanta la información que hay que consumir, lo que sucede es que simplemente no lo hacen. Y para rematar, los afiliados del montón o los afiliados comunes hacen justamente lo mismo. Si quiero que alguien compre con mi link, tengo que darle todos mis productos para que vea lo valioso que es mi bono y contribuyen al raciocinio del vendedor. Y te ofrecen decenas de sus productos para que compres con ellos. Así que la persona que les compró, compra un infoproducto que trae 100 videos y aparte el afiliado común le ofreció todos sus productos como bono. Entonces al final, en lugar de comprar un producto, se encuentra que ya tiene 5 o 6 productos y no sabe ni siquiera por dónde empezar. Causamos, los abrumamos aún más y los cargamos de información y provocamos la parálisis por análisis. Por cuál producto empiezo, si por el producto por el cual compré o por el bono que me dio esta persona, me dio 5 productos como bono, por cuál de ellos comienzo. Simplemente no tomas acción. Tu misión como antiafiliado debe ser ayudarlos a llegar lo antes posible del punto A al punto B de la forma más fácil y eficiente posible. Si no lo hace el vendedor, tú los tienes que ayudar. Si el vendedor simplemente arroja una pila de videos, 500 horas de video, ahí entras tú para ayudarlos, para cortar ese paso del punto A al punto B. Porque es lo mejor cuando rompes todo en pequeñas metas, estás dividiendo el proceso completo en pedazos fáciles de dirigir y eliminas con esto la abrumación. Les estás dando algo que quieren de la forma rápida y eficiente y por eso están dispuestos a comprar contigo. ¿Qué es lo que hace un antiafiliado? Es mostrarles el camino, dividirlo en pasos y ayudarlos con los primeros pasos. Algo simple es igual a resultados y resultados es igual al dinero. ¿Enseñas o haces por ellos una meta por semana a un grupo de clientes con todas esas preguntas en vivo? Estos son ejemplos de cómo puedes ayudarles, ya sea hacer algo por ellos y el requisito para montar el negocio que les dice el infoproducto que acaban de comprar, lo que hay que hacer es crear sitios web, crear sitios de membresía. ¿Qué tal si tú como antiafiliado creas el sitio? Después simplemente lo clonas y les das el sitio ya. Ya hecho, imagínate, si para crear ese sitio tuvieran que haber visto 50 videos y si tú simplemente ya les das el sitio, ese es un increíble antibono. O si les ayudas a resolver sus dudas, muchas veces, sobre todo en esos grandes lanzamientos que hay 200, 500 o hasta mil clientes, simplemente el vendedor no tiene tiempo ni la capacidad para ayudarles a resolver sus dudas. Entonces, el soporte no funciona con tantos clientes, ahí es donde entras tú como antiafiliado y puedes hacer llamadas de preguntas y respuesta, puedes hacer hangouts y ahí resolver sus dudas, puedes hacer un mastermind por hangout o por Skype con tus clientes, ofreces llamadas y les ayudas a implementar el producto, ya sea que les resuelvas la duda de cómo hacer algo, que les des la cosa ya hecha o que lo hagas junto con ellos. Eso es un buen antibono y no una pila de productos que simplemente los abrumes das más. El segundo paso es el anti-webinar, ¿en qué consiste? Es promocionar un anti-webinar en lugar de promocionar la carta de ventas del vendedor. El anti-afiliado, en lugar de estar enviando todo el tráfico a la carta de ventas, puede enviarlo a un anti-webinar y al hacer que se registren en el anti-webinar, que puede ser por medio de hangout, por medio de plugins, de webinars perpetuo, etc. Al hacer que ellos se registren para ver este contenido, estás creando una lista de suscriptores. Fíjate cómo no envías el tráfico al vendedor, sino que lo envías a un embudo tuyo, a un evento tuyo, que es un anti-webinar. Las personas se registran ahí para acceder a tu anti-webinar y estás llevando tráfico hacia ti. Este tráfico es gratuito. Si tú anuncias en Facebook que vas a hacer un webinar o un hangout, si lo llamas anti-webinar, si te despierta más publicidad, las personas se van a registrar para ver ese contenido y mucho de este tráfico te vas a dar cuenta que es gratuito. Además, si inviertes en publicidad, tú gasto en publicidad. Los afiliados comunes gastan en publicidad, compran tráfico y lo envían al vendedor, no compran y se pierde ese tráfico, se pierden esos prospectos. Acá no, acá tú inviertes en publicidad, lo envías en tu anti-webinar, te registras y conviertes tu gasto en una inversión. Y lo que estás haciendo es, lo que te mencioné, creando tu propio embudo de ventas. En el webinar ofreces tu antibono. Vimos en el paso anterior lo que era el antibono, estamos viendo el anti-webinar y ya ves cómo se empiezan a enlazar los elementos del anti-afiliado y en este anti-webinar vas a ofrecer el antibono, o sea, les vas a ofrecer la ayuda que ellos necesitan. Y fíjate cómo todos los afiliados comunes están diciendo, compra esto porque es lo mejor, porque ya van a cerrar, porque va a subir el precio. Y tú, al contrario de ellos, tú estás dando contenido de valor, estás dando un anti-webinar. En ese anti-webinar les dices tu antibono, que es tu ayuda común, como les quieres ayudar. Y en ese anti-webinar a veces tu propio anti-discurso de ventas, que es el siguiente de los elementos. En el anti-webinar vas a dar resultados por adelantado. El 90% simplemente les muestras cómo les puedes ayudar. Y la mejor forma de demostrar algo es haciéndolo. Les demuestras cómo ayudarles, ayudándolos. Si los estás ayudando en tu anti-webinar, les estás demostrando que les vas a ayudar aún más, o que vas a continuar ayudándolos una vez que compren con tu link de afiliado. Al final de este anti-webinar, haces un anti-discurso de ventas de 10 minutos. Es ahí donde les muestras tu antibono. Y lo que tiene esto, este acercamiento, es que resulten personas que estén solicitándote que los aceptes como clientes. Es que te pidan que los dejes comprar con tu link de afiliado. Fíjate cómo cambias toda la perspectiva. Mientras los afiliados comunes están rogando, compra con mi link, compra con mi link. Acá todo cambia y ellos son los que te piden la oportunidad de comprar con tu link. Esta es la fórmula del anti-webinar. Si ya lo estás viendo, esta fórmula ya te la demostré. El paso uno es los preparativos. Identificas claramente para quién es y para quién no es este anti-webinar. Fue lo que ya vimos. Lo hicimos demostrar con el ejemplo esta fórmula. Les defines dónde están y hacia dónde quieren llegar. Les describe su más grande problema y lo que se requiere para arreglar ese gran problema. Les muestras la ruta. Les decían los pasos que se necesitan. Y el paso cuatro es tu anti-curso de ventas. Que no es otra cosa que ayudarlos, ofrecerles los pasos como pasar estos pasos hacia donde quieren llegar a cambio de su compra. Vamos al siguiente de los elementos, el anti-discurso de ventas. No voy a hablar a detalle de él. Es algo muy complicado. Bueno, no es complicado, pero sí muy extenso. Vamos a ver aquí solo un resumen o un acercamiento de los anti-discursos de ventas. Uno de ellos es la fórmula de tres pasos. Es mostrarles eso es lo que tengo para ti, eso es lo que puedo hacer por ti y esto es lo que tienes que hacer para obtenerlo. No vendas en el anti-webinar. Explica por qué no puedes trabajar por todo. Eso es lo que te decía de voltear la perspectiva de que los afiliados comunes están rogando porque compres con ellos y tú aquí por el contrario le estás diciendo que tu oferta tu oferta para que compren contigo es limitada. No puedes ayudarlos a otros. Necesitas que te llenen una aplicación y puedes ofrecer recompensas a las personas que tomen acción inmediata. Que es no es más que un mejor antibono o un mejor nivel de antibono para los que entren de forma más rápida. Y fíjate cómo tú estás creando escasez pero escasez de la buena mientras todos los demás están dando escasez mala. De hecho no le llamo escasez en mi programa sino lo contrario a escasez pero mientras todos los demás están diciendo tienes que comprar es tu última oportunidad para que ganes dinero. Ya van a cerrar las puertas. Va a subir de precio. Ya no vas a poder comprar. Se te va el tren, etc. Tú aquí al contrario le dices compra porque si compras con mayor urgencia vas a obtener más. El paso tres es la antipromoción. La diferencia con la promoción tradicional o la promoción tradicional es enviar el tráfico a una carta de ventas. Este modelo evolucionó a un embudo de lanzamientos. Antes simplemente las personas enviaban a una carta de ventas. No había nada de valor. Evolucionó y ahora has visto unos lanzamientos que se da valor. Se da contenido con contenido y contenido. Por lo general tres videos de contenido y después un video de ventas. Pero este contenido pierde su efectividad con tantos afiliados y se convierte en un discurso de ventas y en una guerra de bonos. Lo que no sucede con tu anti-webinar. Tu anti-webinar es únicamente tuyo. Tu mensaje es claro. Mientras todos los demás te están enviando al video uno del lanzamiento y se pelean porque lo vayan a ver otra vez de tu link. De tu clic. De clic en ti. Tú tienes un canal de comunicación libre. Los estás enviando a un anti-webinar que nadie más está haciendo más que tú. Tú eres el único anti-afiliado. La anti-promoción consiste en no promocionar la carta de ventas ni el embudo de ventas del vendedor sino promocionar ya sea tu anti-webinar tu propio sitio de membresía en resumen tu propio embudo. Lo que tú hayas creado un sitio de membresía un entrenamiento un blog con artículos de alto contenido orientado a proporcionar resultados por adelantado. Y aquí en este blog con artículos de alto contenido quiero que te des cuenta de la gran diferencia en esto que estoy haciendo con la mayoría de sitios de review que hacen los afiliados comunes donde simplemente te dicen qué es el nombre del producto que están promocionando y te dicen que este producto es si quieres ganar dinero que conocen al vendedor desde hace años que han comprado todos los productos del vendedor que el vendedor es magnífica persona para que reciban tu bono y que tu bono es pues toda esta pila de información inservible que solo los va a abrumar más ese tipo de sitios de revisión es no es completamente opuesto a ellos este blog con artículos de alto contenido. El siguiente de los pasos o de los elementos es el antidiscurso de ventas y vamos a poner aquí prueba prueba el antidiscurso de ventas con el discurso de ventas tradicional y es lo que te decía el discurso de ventas tradicional es compra este producto conozco al vendedor todas las horas invertidas en el producto cuántas cosas tiene este producto tiene 100 videos te hablan de características tiene 100 videos de alta definición tiene 10 reportes y checklist y en un sitio de membresía muy bonito etc. Por el contrario el antidiscurso de ventas es que no les funciona y como este producto les puede funcionar el antidiscurso de ventas es centrarse en las fortalezas y habilidades del producto y decir sinceramente este producto le falta esto y en mi antiwebinar voy a solucionar eso voy a mejorar el producto lo voy a reparar y te lo estoy empaquetando en un antigono el afiliado común te habla de cómo está constituido el producto y el antiafiliado te muestra el camino todo lo que el producto va a hacer por ellos el antiafiliado te lo muestra te dice te vende más el producto al decirte como mencionamos al inicio las personas no quieren información las personas quieren resultado y el antiafiliado se centra en eso en mostrarte cuál es el camino para ese resultado y cómo tu antigono y tu ayuda antigono como decir que es igual ayuda les va a ayudar a llegar a ese resultado deseado el antiafiliado habla de resultados mientras el afiliado común habla de características el último de los pasos es el antitráfico tráfico calificado es lento y requiere tiempo llevar tráfico es lento requiere tiempo por eso recomiendo contratar facebook hasta el mejor tráfico es el que puedes tener en el momento que quieras no es el SEO porque te puede llevar seis meses un año o dos años tenerlo el mejor tráfico es el que puedes tener a la hora que quieras la voluntad del día que tú decidas quiero tráfico acabo de crear esta oferta quiero poner la prueba quiero 500 visitantes en este momento si conoces una fuente de tráfico que haga eso en mi caso para mí es el pago por clic úsala ese sería el mejor tráfico para ti el que puedes tener en el momento que quieras el tráfico cualificado el que yo hago con pago por clic es apuntar a compradores puedes hacer anuncios tales como disfrutaste el producto X por ejemplo si estás promocionando un producto de afiliado vamos a hablar por ejemplo un ejemplo que se ha conocido afiliados delta y sabes que antes había afiliados elite puedes apuntar a los clientes de afiliados elite porque pueden ser buenos clientes o personas más propensas a comprar el tráfico afiliados delta y además estos prospectos al cualificarlos como compradores y que se registren en un antiguo webinar tuyo la realidad es que estás creando una lista de compradores y lo importante de tener una lista de compradores es que un comprador es un comprador es un comprador y es un comprador no estoy tartamudiendo simplemente lo que significa es que alguien que compra vuelve a comprar y vuelve a comprar y vuelve a comprar lo contrario de alguien que no compra antes de tener el tráfico asegúrate que tu embudo está listo no utilices el famoso reporte gratis en lugar de eso haz que ellos te pidan su ayuda darles un entrenamiento demuéstrales todos los pasos que hay que dar muéstrales como hacer los primeros pasos y ofréceles que los puedes ayudar a dar los últimos pasos a que ellos te pidan la ayuda es cambiar completamente el marketing cuando ellos están pidiendo ayuda o cuando alguien pide ayuda están confiando en la persona a nivel consciente o inconsciente cuando pedimos ayuda creemos en las personas como te dije y así que las tres palabras mágicas que debes buscar es que ellos piensen que ellos digan es necesito tu ayuda para que te digan necesito tu ayuda tienes que ofrecerles tu ayuda al contrario de los afiliados comunes que están gritando cómprame tú les estás ofreciendo su ayuda ellos te van a decir si necesito tu ayuda y ahí es donde tienes al cliente si puedes atraer a alguien a tu grupo de ventas en este estado con esta mentalidad de necesito tu ayuda les puedes demostrar que puedes y les demuestras que puedes ayudarles la mayor parte de la venta está hecha si yo en este antiguo webinar te muestro que te puedo ayudar y te pongo en ese estado de necesito de que necesites mi ayuda es más fácil que realice la venta como dice aquí la mayor parte de la venta está hecho esto elimina la necesidad de habilidades de marketing el ponerlos en ese estado hace que requieras menos marketing para lograr una venta la forma de cuatro pasos para obtener cliente es queremos personas que estén predispuestas a comprar antes de interactuar con ellos queremos personas motivadas personas dispuestas a invertir dinero personas que sepan que necesitan ayuda y estén dispuestas a trabajar para obtener los resultados que desean que hacer para obtener estas personas primero es resaltar el gran problema cuando las personas interesadas son problemas lo que deben hacer es resaltar ese problema respaldarlo con evidencias de tercero agrandar un poco el problema o como dice aquí echarle limón a la herida hacerles ver que el problema es mayor de lo que ellos creen y ofrecerles una luz al final del túnel y ofrecerles una esperanza esas son mis estadísticas como afiliado el primer programa que promocioné como afiliado fue negocio a la carta fui el décimo lugar entre grandes marqueteros de mayor número de tráfico hacia la carta de ventas llevé mucho tráfico pero hice casi ninguna venta en dinero sin bloqueo sucedió lo mismo una gran cantidad de tráfico pero no aparecí en las ventas mis recientes estadísticas como antiafiliado todo comenzó después de promocionar negocio la carta de dinero sin bloqueos promocioné super afiliados x y aquí fue donde comenzó mi camino obtuve el segundo lugar y más de dos mil dólares en comisiones para un producto de 97 dólares el siguiente lanzamiento que participé fue wordpress página al instante obtuve el primer lugar más de mil dólares en comisiones también para un producto de 97 dólares después participé en el lanzamiento de afiliados delta sexto lugar dice aquí más de dos mil dólares fueron tres mil dólares de comisiones el siguiente lanzamiento fue facultad de marketing directo sexto lugar entre una gran cantidad de afiliados y grandes afiliados doscientos dólares de ingresos recurrentes cada mes esto es más de tres mil dólares por año estadísticas recientes de clientes mi amigo Javier Quiroz comenzó a hacer este acercamiento y él fue quien ganó precisamente en ese lanzamiento de facultad de marketing directo llevó tráfico a su propio embudo hizo su propio mensaje sus propios videos y él obtuvo el primer lugar ¿qué hice diferente? ¿por qué negocio la carta? dinero sin bloqueos llevé mucho tráfico y unas cuantas ventas ¿qué pasó con este super afiliados X? en super afiliados X promocioné un antibono promocioné un webinario había también un sitio de membresía registrarse accedidas a un sitio de membresía en el webinario se ofrecía un antibono ese fue el secreto de mi éxito lo repetí para Wordpress página al instante promocioné un webinario ofrecí un sitio de membresía ofrecí un entrenamiento muy completo esta es una imagen del sitio de membresía en afiliados delta repetí la dosis un webinar un sitio de membresía hice un entrenamiento que le llamé el antiafiliado fueron tres videos ahí apenas se me estaba después de haber hecho lo que hice en super afiliados X en Wordpress página al instante comencé a compartir aquí eso eso que estaba haciendo en ese entrenamiento y como antibono ofrecí empaquetar todo esto que estaba haciendo en un programa que se llamaría el antiafiliado y es precisamente lo que hizo que surgiera todo este modelo de negocios ahí el antiafiliado fue un antibono y más tarde ese antibono se convirtió en un programa completo y la valía del antibono no solo ayudarle sino aparte al entregar el antibono lo empaquetas y se convierte en tu entrenamiento y aquí está mi sitio de membresía mi entrenamiento del antiafiliado y ese sitio de membresía tenía mi antibono un video con mi antibono el antiwebinar recursos de todo tipo mantuve a las personas enganchadas en este sitio de de membresía y eso me permitió ganar tres mil dólares en ese lanzamiento facultad de marketing directo repetí la dosis un antiwebinar un sitio de membresía un entrenamiento un antibono vamos a hacer ingeniería reversa vamos a usar mis estadísticas dado que son las peores que vamos a usar la peor de mis estadísticas tuve 10% de conversión de personas que se presentaron al antiwebinar si necesitaba 40 clientes de 50 dólares para ganar dos mil dólares ese mes y alcanzar ese estilo de vida necesitaría que 400 personas enviar necesitaría enviar 400 personas al antiwebinar alrededor del 60% de quienes se registran a un antiwebinar se presentan así que para tener 400 personas ahí presentes sentadas en el antiwebinar necesitaría llevar a 666 personas para que el 60% se registren y que aparezcan ahí 400 asistentes y con una conversión del 10% esperaría ahí 40 clientes una tasa de registro aceptable para tráfico frío es del 20% o sea que que llegan a una página de aterrizaje del antiwebinar del webinar como quieras llamar un 20% de estas personas se registrarían así que necesitaría 3330 visitantes para tener 666 registros que aparezcan 611 al día del webinar necesitaría 111 visitantes por día y con esto si logro llevar 111 personas cada día en mi antiwebinar en teoría ganaría los 2000 dólares al mes en realidad es mucho más fácil como te dije puede ser gratis el llevar personas a un antiwebinar por el contrario al ya devaluado embudo de lanzamiento es mucho más sencillo y hacer que las personas se registren a un antiwebinar hacer que se registren a un entrenamiento en la mayoría de los casos como te dije en el entrenamiento que tú crees en tu sitio de membresía en la mayoría de los casos llega tráfico gratis o pagas muy poco de inversión cuando en los primeros acercamientos en las primeras promociones pagaba esto .10 centavos de dólar actualmente ya pagó .04 pero todo esto requiere práctica no estoy diciendo que en tu primera campaña de pago por clic pagues .04 por registro así que para tener 666 registros vamos a seguir con esos números necesitarías invertir 66 dólares y invertir 66 dólares es lo que haría todo esto posible este es el negocio más simple y lucrativo que he conocido y quiero que me des la oportunidad de ayudarte para que lo implementes debo advertirte que no es para todo los requerimientos es que tienes que invertir en publicidad tienes que estar dispuesto a hablar con personas tienes que estar dispuesto a trabajar tienes que crear un canal es lo que va a ser por ti el ser un ente afiliado vas a tener canales de comunicación libres de ruido como te decía tú promocionas tu anti-webinar nadie más lo hace tienes la atención del mercado tienes que descubrir tu mercado objetivo ideal tienes que crear anuncios que los hagan decir necesito tu ayuda tienes que crear un anti-webinar que los ayude y les venda tienes que usar todo para encontrar consistentemente clientes que te ayuden a alcanzar tus metas si eres aceptado tengo un programa de 7 semanas de entrenamiento entrenamiento en vivo consultoría de 2 horas y esto es lo que cubro en ese programa llamadas semanales llamadas de preguntas y respuestas en la semana en la primera semana vemos la gran imagen todo lo que se requiere que es el concepto central de marketing que son los resultados por adelantado en la semana 2 creamos el sistema creamos sitios de membresía creamos antiguos de webinars automatizados creamos un blog lo configuramos te enseño a crear contenido todas las plantillas que utilizo en la semana 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 4 todo lo de tráfico en la semana 5 trabajo contigo en lanzamientos trabajando juntos todo lo que yo haga tú lo haces el valor de este coaching que tengo es de 1232 dólares pero tú no vas a pagar eso solo lo único que te pido es que si estás interesado que te registres en una aplicación que tengo aquí en el antiafiliado.com encuesta solo quiero saber si estás interesado en esto no hay que pagar nada quiero saber si abro un tipo de coaching de este tipo no estoy vendiendo nada no estoy diciendo que compres nada simplemente quiero conocer el interés del mercado así que enrólate enrólate aquí en encuesta y las personas que estén ahí podemos platicar por Skype te voy a dar mi Skype mi correo de Gmail y podemos hacer un hangout para practicar temas de todo este mundo del antiafiliado y pues hemos llegado ya al final de la presentación espero que que te haya gustado Andrés estás por ahí y pues muy interesante tu te invito que vayas a ver la encuesta si Andrés si muy interesante lo que nos has contado y vamos a ver si hay preguntas por parte de la de la de la gente a ver a ver déjame ver claro que sí a ver en un estado lleno de contenido pero full dime Helio o las las pueden dejar en el chat a 3 si justamente las están dejando en el chat pero están pasando muy rápido así que acá nuestra amiga Estela pregunta lo siguiente generalmente cuando se promociona un producto no se necesita comprar dicho producto el antefiliado compra el producto o como llega a conocer el producto completo así es Andrés mencionamos que una de las mejores formas de promocionar es conocer el producto conocer cuáles son las fortalezas de ese producto y usar esas fortalezas como tu mensaje de marketing en el caso de una de mis promociones de afiliado conocí el producto pedí que me dejaran acceder a él lo estudié y una de las cosas que más me llamó la atención era una plantilla que tenía el producto un tema uno de estos temas tipo optimization etcétera que tenía un sistema de traqueo de conversiones eso para mí fue determinante para poderles mostrar a las personas la valía de ese sistema de conversiones otros afiliados no consumieron el producto ni siquiera no pidieron que les dieran acceso al producto tampoco lo consumieron nunca se enteraron de todo lo que hacía esa plantilla de de Wordpress yo si envié mi mensaje en mi antiguo webinar hablé mucho de de todo lo que hiciera era algo muy valioso utilicé esa fortaleza y pienso que fue determinante para que muchas personas tomaran acción y compraran ese producto por lo que hacía uno tan solo uno de los elementos uno de los recursos de ese producto y las debilidades son encontrar fortalezas mostrar esas fortalezas como tus ángulos de de venta o sea como formas de vender el producto y las debilidades encontrar debilidades y reparar esas debilidades Andrés en tu en tu antigono si ves que algo le falta al programa es un gran hallazgo es una gran ventaja encontrar esas deficiencias porque tú las te da para compensarlas te da material para compensarlas por medio de tu antigono mientras otros afiliados te ocultan la verdad les haces preguntas de que oye ese producto hace esto por mi y aunque no sea cierto que el producto hace eso por ellos te mienten te dicen si esto hace eso el producto tiene todo es el más completo que hay es lo lo último que necesitas ya no necesitarás más y la verdad es que no todos los productos son imperfectos si encuentras esas imperfecciones tienes ahí una joya de oro para repararlas para para decir cómo o que ese producto le falta algo pero que tú lo has reparado y lo vas a entregar en tu antigono es un efecto contrario a los de los demás los demás tapan los errores tú lo que quieres es encontrar los errores repararlos y darle más valor a tu antigono así es como funciona Andrés en resumen hay que comprar no solo comprar el producto o pedirlo como afiliado sino también consumirlo para encontrar las fortalezas y las debilidades que bien acá Edgar pregunta más perdón más más bien hace una afirmación dice como Helio lo planteó en su presentación yo ocupo Facebook Ask pero cuesta que me que me a ver que a ver Edgar si puedes profundizar un poco la pregunta por favor y la puedes aclarar ok ya vamos con con otra pregunta porque Edgar me dice que va a aclarar la la pregunta porque no está muy muy entendible otra pregunta dice ¿cómo armo el sitio de membresía si tanto los plugins o las otras plataformas son muy caros? lo puedo armar? ¿cómo lo armo? pregunta Hernán bueno yo utilizo una plantilla que se llama OptimizePress es mi preferida no sé si el rango de 97 dólares se catalogue como como caro es lo que vale OptimizePress sin embargo hay hay algunos plugins que te permiten ya son mucho más económicos 27 o 17 dólares que te permiten crear sitios de membresía o más bien en un Wordpress hacer que 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 el contenido sea exclusivo que equivaldría a ser un sitio de membresía y en el en el último de los casos es no hacer un sitio de membresía sino tener tu tu blog abierto simplemente les pones antes una página de aterrizaje ya que se registran esto es muy importante Andrés siempre hay que construir una lista de suscriptores esa es una de de los del principal objetivo del antiefiliado construir suscriptores durante su promoción porque aún y al fin de la promoción si no logras vender nada te quedaste con una lista de suscriptores transformaste tu gasto de publicidad en una inversión porque tienes suscriptores les puedes vender en tu siguiente promoción o les puedes vender tus productos que ya vimos que tus antigonos se convierten en productos así que no dejes que la tecnología te detenga simplemente es una página de aterrizaje y de ahí ya los mandas a un blog exclusivo no tiene que estar ese blog oculto no tiene que ser un bonito sitio de membresía simplemente un blog con contenido el chiste o el objetivo es crear tus suscriptores y dar contenido de verdadero valor contenido que que ayude a las personas a pasar del punto A del punto B lo que vimos de que llamo resultados por adelantado darles darles ese resultado por adelantado donde se lo vas a dar que en un sitio de membresía en un grupo de Facebook en un en un grupo en Skype en un grupo en Google Plus en donde vean olvídate la palabra membresía simplemente cualquier es valerse de cualquier sitio que te permita reunir a personas y darles ahí ese ese contenido bien Elio estamos pasados ya en la hora que habíamos presupuestado para cada participante para cada conferencista habíamos dado 60 minutos llevamos más de 70 minutos así que te agradezco Elio que hayas aceptado nuestra propuesta para participar en las últimas tendencias y nos vemos en una próxima oportunidad Elio así que si te quieres despedir de la audiencia que hemos tenido no a ti Andrés te agradezco mucho el que hayas me hayas considerado para participar en esta serie de eventos estoy muy agradecido de poderles mostrar este nuevo modelo si así se le pudiera llamar o en palabras más sencillas que no es otra cosa más que hacer las cosas diferentes para destacar del resto y obtener resultados diferentes y en este caso es realmente obtener resultados quiero agradecerles a todos el estar a lo largo de toda la presentación fue una presentación muy larga quizás demasiado larga pero espero que haya sido entretenida a pesar de lo larga que estuvo muchas gracias Andrés agradecerte y ojalá me invites también en el siguiente evento que se tenga gracias Andrés no se no se pierdan la última jornada el próximo sábado 20 de julio donde donde estaremos con grandes invitados grandes amigos y quizás más que alguna sorpresa como la que se llegaron hoy día sábado así que los esperamos el próximo sábado 20 de julio en el mismo horario así que un gran abrazo a todos y gracias por estar presente nos vemos gracias gracias a todos chau chau